Solo un café dulce a quien no me acompaña Un pobre gato que de tristeza me araña Tú te marchaste llevándote la alegría Amada y fiel de ese gato de verdad que te quería Amada y fiel de ese gato de verdad que te quería Amada y fiel de ese gato no hace caso Si ya no quiere comer Si ya si voy a comida Si ya si ven en los pies Amada y fiel de ese gato de verdad que te quería Tú nunca me alegaste con un solito a mí Y si tú no regresas pronto Te vuelve a poner a esperar A la temperatura y a fiel de ese gato Amada y fiel de ese gato de verdad que te quería Solo un café y un cigarrillo me acompaña Amada y fiel estoy perdiendo la calma Te vendí mi amor Te vendí mi paz Te vendí mi paz Y mi alegría Y me dejaste a la mañana fría Y ese gato que te extraña Llegaste solo a Miguel Miau, 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 miau Y ese gato majadero lo ve y sale de encima con los pelos Y ese crepado cuidando lo que tú le hacías Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Y ese gato te hagué con felicidad Y a mí nunca me diste nada Estoy destrozado Dejaste solo a Miguel Miau, miau, miau Cuando llegó me pareció ver a un lindo gato Y no sabía que ese gato iba a quitar su cariño Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Dos tres dormíamos en la cama Tu abraza con el gato y yo con el cerebro de ño Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Oye Chani Guillermo Que con ese gato yo no me hambre Y el dejo Un saludo Dejaste solo a Miguel Y el gato está todo en crepa Que el reyón ganaria está soleado Dejaste solo a Miguel Y vete y llévate ese garro allá Coge el perro que me trae a ser Dejaste solo a Miguel Y el verdadero Triste ese garro Hasta la puta que tenía Se ha marchao Dejaste solo a Miguel Y vete y llévate ese garro Gato bajadero, gato bajadero Oye el gato no es jadero Dejaste solo a Miguel Y vete y llévate ese garro Y el gato se meca Y el gato no es jadero Y el gato no es jadero Dejaste solo a Miguel Y el gato bajadero no es jadero Y el gato dejé encima Con los pelos sin crepas Cuidado que tú le hacías Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Y vete y llévate ese gato allá Coge el perro que detrás se va Dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Te dormíamos en la cama Tú abrazas con el gato, yo con el cerebro dañado Yo dejaste solo a Miguel Miau, 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 miau Miau, 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 miau Sobe, sobe Bienvenidos sean todos al nuevo Con el grupo Virazón esta tarde noche Así que esperamos que la música sea de su agrado Seguro que sí